ok mi gente bendiciones como están ya ustedes saben mi nombre hermin palencia de aquí las instalaciones de palencia field y como siempre trabajando trabajando haciendo cosas discúlpenme que no había subido vídeo como ya ustedes saben estamos trabajando en un nuevo álbum completo ya subimos dos canciones del álbum que fue el primero el camino y ahora tenemos otro por ahí que ya está rodando y bueno quiero dar una buena noticia todas las canciones mías de ahora del nuevo álbum para acá ya están en todas las plataformas digitales así que ya pueden buscarlos en onerpm y todas sus plataformas ya estamos en la red de gente estamos por ahí sonando ya estamos esperando que solamente usted que me está viendo empieza a apoyarnos y a buscar nuestras canciones en todas las distribuidoras digitales que existen esta vez vengo saludándole y vendándole una buena noticia vamos con el lanzamiento del vídeo para las que no lo han visto ya lo lanzamos para el canal de youtube ya ustedes saben hermin palencia o palencia field también me pueden conseguir así y estamos promocionando el nuevo vídeo que se llama no más bala ya ustedes saben aquí tenemos un pedazo le voy a poner un pedacito para que lo vean pero vayan al canal de youtube y también lo pueden buscar en las plataformas digitales está también ese vídeo allí para que me apoyen a jorge andrés lazo por su presunta participación en la muerte de una joven de 29 años en las protestas del pasado 9 de septiembre en la ciudad de bogotá el patrullero se declaró inocente de los señalamientos bueno como pueden ver ahí pueden ver un pedacito de lo que es el vídeo no más balas porque no más balas bueno decidí escribir esta canción hace un tiempo atrás que venía escuchando rumores noticias de personas que fueron asesinadas en juan cuando hacían protestas manifestaciones y si ahí fueron asesinadas muchas personas inocentes personas que solamente salieron a protestar por él que hubiera razón y hay que respetarles esas razones pero lo que no me gustó fue la manera con que la policía o las personas que estaban a cargo de esa de hacerle seguimiento a esas protestas terminaron disparándole a muchos niños niñas personas adultos y jóvenes que solamente querían protestar por algún hecho y fuera de eso aquí en la ciudad de cartagena donde yo me encuentro se está manifestando una una digamos una mortandad o un sicariato progresivo viene en avance algo que me preocupa y bueno quise también meter un poco de eso ahí dentro del vídeo si ustedes lo analizan bien el vídeo habla del de no a unirte con lo que es la estas mafias estas personas que trabajan de manera digamos lo ilegal que utilizan armas drogas que están en la delincuencia que se están llevando que se están dejando llevar por por el amor al dinero y que en medio de esa en medio de esas uniones o negocios turbios siempre sale alguien herido y muere alguien en cartagena realmente el sicariato está avanzando y tenemos que hacerle un stop nosotros como músicos lo único que podemos hacer primeramente es orarle a dios y segundo protestar en contra de eso y por eso esta canción que la hice espero la disfruten no más balas no más disparos no más unirte a la delincuencia y no caer en el sistema el sistema te va a ofrecer dinero te va a ofrecer que todo es fácil pero sabemos que ningún camino fácil lleva a un buen destino así que espero les guste me apoyen y los espero por ahí por mi canal así que estamos en las redes sociales e instagram palencia fil instagram palencia fil youtube palencia fil ermin palencia en las redes sociales y facebook así que bendiciones gracias